Decir que ustedes los libros son únicos pues es quedarse corto, ustedes son especiales, extraordinarios Y saben que? Esta luna llena de octubre es la luna llena en libras Así que este horóscopo es súper importante para ustedes mis queridos libras Aquí estamos para leer sobre el amor Me saltan las palabras, me saltan las palabras y me saltan las energías Ustedes están en un comienzo, en un recomienzo, en el medio de algo que se parece al nacimiento de algo Ustedes están renaciendo mis queridos libras, esta es la energía que rige la tirada de hoy Y vamos a ver de qué se trata todo esto Voy a bajar la cámara porque como siempre me gusta que mis libras me vean Me vean la mesa, no me vean a mí Aquí estamos para conectarnos energéticamente siempre Que actives la campanita en el Youtube Sabes Libra Que te vamos a poder responder preguntas personales cuando hagamos las cartas Libra, tú me estás buscando, tú estás buscando tu estrella en estos momentos Esta carta que me indica que algo termina, algún ciclo muy negativo termina en tu vida Tú haces todas las piruetas posibles Libra porque este recomienzo sea una cosa que abra caminos Porque hasta hoy Libra yo creo que has tenido estos caminos cerrados y estás buscando tu estrella La segunda carta de tu lectura es la estrella Y Libra esto es algo que tú tienes que buscar, algo que tú andas buscando muy importante Ya sea en el amor o personalmente Pero la buena noticia es que en esta luna llena Libra Muchas de las cosas que tú has estado buscando se van a dar, van a aparecer en tu vida Como mágicamente, pero eso es porque tú has hecho ya el trabajo Ese trabajo de manifestación, de querer y de pensar en positivo Libra, ustedes son un signo excepcional Lo que los hace excepcional es que ustedes saben realmente qué es lo que quieren Pero no saben decidirse, porque ustedes son un signo muy, pero muy imparcial Entonces es como una justa posición que a veces no funciona para ustedes Ustedes quisieran ser imparciales, quedar bien con todo el mundo, ponerlo todo en la balanza Pero Libra, al final cuando ustedes no tienen una posición determinada Ustedes terminan en problemas con todo el mundo Porque no se definen Libra, ustedes no se definen Pero ustedes aman la justicia Libra Y este renacer que ustedes han experimentado en estos momentos Esta situación en la cual ustedes han sentido que se ha terminado un ciclo negativo Que había comenzado con, creo que había hace unos meses Pero yo diría con este año Se han desencadenado en tu vida algunas cuestiones negativas Pero tú has puesto incluso fin a las más negativas, a aquellas cosas que te hundían Entonces en estos momentos tú te sientes un poco aislado, un poco solo Un poco buscando tu estrella, un poco buscando justicia Mira esto Libra, esta es tu carta La carta de la justicia, la carta, qué lindas cartas La carta del karma Tú empiezas a manifestar, pero con otras energías Libra Realmente en estos momentos tú tienes que agradecerte a ti mismo Libra Todo este camino que tú has caminado para poder llegar a este punto en el cual tú dices Es soltado Esa es la buena noticia de esta tirada Libra Qué lindas cartas Sigues soltándolo todo al aire Pero tienes que tener cuidado Libra Porque este 9 de copas Me dice que tú eres abundantisísimo en el amor O sea, las cartas del amor todo te sale bien Tú realmente tienes un amor sólido en tu vida Pero a veces Libra, si esta carta no sale invertida Es que tú no estás valorando mucho o lo suficiente Tú no estás agradeciendo lo suficiente Para demostrar que tú realmente aprecias ese amor No estás dándole todo el aprecio que tú debes darle a ese amor Porque Libra, yo te siento a ti Que tú estás en esta relación por un buen largo tiempo Tú no te quieres ir de aquí Libra, tú no contemplas a otra persona que este ser Entonces vale muchísimo la pena Que este ser que te ha ayudado a ti Sea un ser muy importante para tu vida Pero que tú se lo demuestres Que tú a cada paso se lo demuestres Pero Libra, yo te entiendo Porque esta situación que tú has atravesado Realmente ha cambiado algo en ti Te ha apretado tanto por dentro Libra Que te ha dejado en una situación En un momento que tú a veces no tienes paciencia No tienes estamina para dar ese amor Y para demostrar ese amor Pero tú eres correspondido Libra Y tú, esta carta me salió invertida Lo cual me quiere decir Libra, que tú no vas a ningún lugar Tú tienes todas las herramientas en este amor Tú tienes toda la magia en este amor Tú tienes todo lo que tú has querido siempre tener en este amor Pero a veces no te detienes a apreciar ese amor Libra, tienes que tener cuidado Porque cuando tú Libra, cuando tú agradeces Cuando tú le dices al universo que estás agradecida o agradecido Por eso que tú tienes en tu experiencia El universo te da más de eso Libra, tú has pasado Aquí te sale el 9 de espadas Y es como si esta energía, este pasado tuyo Sigue constante en tu presente Este es tu presente Libra Y yo pienso que aunque muchas cosas realmente ya han terminado Y tú has hecho el trabajo porque esta negatividad salga de tu vida Tu pasado es como que te busca Que te busca cada rato Libra Y a veces te sientes demasiado solo Y a veces te siento, Libra, luchando batallas que nadie entiende Que nadie realmente puede poner en palabras Pero Libra, tú tienes una familia preciosa Y te dicen que te refugies en tu familia Y en todas esas gentes que son para ti maravillosas Y que son buenas para ti Que si te quieren de verdad Que si dan lo mejor de ti que te refugies Y que converses con ellos Porque esta soledad no es justo, Libra Que tú tengas que lucharlo solo O sea, es una batalla muy interna Y sale debajo de la carta de la justicia Esto me quiere decir que es algo como kármico Que tú estás pagando Esta tristeza que tú estás viviendo Es algo como kármico Que tú estás pagando Pero tú no te vas de esta situación De este amor Porque esta es tu estrella Esta persona con la que tú estás, Libra Yo siento que esta persona es tu estrella Realmente tú has encontrado como una estrella Una mina de oro, una guía en esta persona Esta persona es tu familia Yo siento que esta persona te ama infinitamente Y te hace sentir así La reina del amor, la reina de copas A veces se nos olvida agradecer Y a veces se nos olvida que es Y más importante aún Apreciar Aprecia eso que tienes Porque estás luchando batallas bastante difíciles con esa persona Pero todas las batallas son cuando se luchan con amor o por amor Se vencen, Libra No tengas miedo Te sale una carta que es el 7 de espada Te sale una carta que me está diciendo que tú vas a terminar esa búsqueda Que tú has empezado Que tú vas a terminar todo ese pasado que tú estás trayendo a tu relación Tú lo vas a terminar prontamente O sea, esto sí se va a resolver Tú sí vas a llegar a un punto en el cual tú vas a apreciar todo esto que tienes Todo esto que el universo te ha dado Todas estas bendiciones que tú sabes que debes contar, Libra Y yo quiero darte un consejo de tus guías De tus guías, de tu ser superior De tus guías superiores Ese que sabe exactamente qué es lo que tú quieres Hay algo que tú Hay algo que te encadena la mente, Libra Hay algo que está dentro de ti Que nadie entiende Que tú has sufrido muchísimo Que quizás ha hecho sufrir a muchas personas Hay algo que viene de tus antepasados O sea, hay un karma que tú tienes que limpiar Esta carta de la justicia que me sale aquí Hay un karma, Libra Que tú tienes que limpiar Para que estas restricciones Para que estos obstáculos Para que esta batalla tan interna Que se siente tan triste Ya salga de tu experiencia, Libra Tú eres un signo maravilloso Y en esta luna llena, Libra Este es el momento Esta luna llena que viene ahora en octubre Ese es el momento tuyo Porque es una luna llena en Libra Y el llamado de tu alma en estos momentos Es dejar ir Hacer justicia Y dejar ir ese pasado Que ya no te ayuda Soltar estas cadenas que ves en estas cartas Soltar las Libra Porque tú necesitas volver en ti Tú necesitas zafarte de todas esas restricciones Tú necesitas volver a encontrar la alegría En tu cabeza, en tu cerebro A veces la sonrisa tuya, Libra Esconde demasiadas tristezas Esconde demasiado pasado Esconde esto, Libra Tu sonrisa a veces esconde esto Y nadie lo entiende Hoy te hacen un llamado a la alegría Al joy Un llamado al movimiento Un llamado a que empieces a mover ese cuerpo tuyo A mover las energías Hacer el trabajo energético Limpiar tus chakras Con esa luna llena Que viene en octubre Te hacen un llamado Vente a encontrar Con la parte divertida de ti Encuentra eso que amas Y hazlo Te dicen que cuando te enfocas En tu luz interior Empiezas a ver la vida Con un poquito de amor A veces se te olvida Enfocarte en ese amor Y yo quiero saber Que es lo que te dice Ese amor Esa persona con la cual Fuertemente tú estás Conectando Que siente esa persona Porque yo siento que a veces Libra se te olvida A apreciar a esa persona Y esa persona Vino a este mundo A estar contigo Y ayudarte Esa persona sabe exactamente Lo que está pasando Y lo que está haciendo Cuando está contigo Y cuando te está apoyando Esa persona sabe Que él es tu ángel O ella Es tu ángel de luz En esta tierra Y es una carta muy linda Porque esa persona sabe Exactamente lo que ella significa O él significa para ti Entonces tú tienes una mina de oro En ese amor Y pues Libra Es hora de cuidar ese amor De dejar ese pasado Que tú arrastras Para poder entregarte Ese presente Ese pasado Que incluso a lo mejor No es amoroso Porque ese pasado Tiene que ver algo Con que Una restricción En tu cerebro Es algo que Que te aprieta Que te aprieta Mucho más adentro Que otra persona No es No es otra pareja No es Yo siento que es algo Con una batalla Ya sea de salud Pero es una batalla Que tú has estado luchando Hace mucho tiempo Quiero darte un mensaje De tus guías Y tus guías Me dicen Libra Que tú eres eso Que piensas A veces Tus peores enemigos Es tu cabeza Y son esas intenciones Que tú tienes A veces De bueno Pues vengarte del mundo De hacer lo que quieres De a gusto Destruirte incluso Y de no De no ser esa persona Que tú viniste a ser Tú tienes como Ese botón Que a veces Cuando te sientes mal Tú lo aprietas Y te dices Libra Que eres Eso que piensas O sea Te conviertes En tus pensamientos Y esta invitación A la alegría Esta invitación Al movimiento De tu cuerpo A buscar Nuevas maneras De conectarte Con el universo Con la belleza Del universo Eso es lo que Vas a entonces Empezar a pensar Y cuando Lo empiezas a pensar Así de esa manera Te vas a convertir En esa alegría Te vas a convertir En el cambio Que tú deseas ver En esta vida Libra Enfócate en eso En esta luna llena En un recomienzo En una limpieza espiritual Y energética Para que tú puedas Empezar A encontrar Esa alegría Otra vez En tu vida Te dicen Que seguro Que es ella Ese ángel Esa estrella Esa estrella Que tú tienes En tu vida Seguro que es ella Seguro O sea Confía Cuando tú Cuando tú sientes Que esto es un alma gemela Confía en ese sentimiento La pareja Que está buscando Es alguien Que ya conoces El amor Todo el amor Que tú estás buscando En tu vida Libra Es alguien Que ya conoces Ese amor Está contigo Ya Confía en ese sentimiento Y no huyas Toma la decisión Hablábamos De los libras A ser un poquito Indecisos Porque son imparciales Y en el medio De una situación Ellos no saben Nunca A qué lado tomar Por eso cuando Entre el bueno Y el malo Ustedes alimentan El yin Y alimentan El yang Ustedes alimentan Lo bueno Alimentan Lo malo Porque siempre Libra al fin Filiándose por su balanza Siempre está en el medio ¿Cómo la verdad? La verdad Siempre está en el medio Entonces tengan cuidado Con eso Libra Porque Pueden siempre llegar A ser confundidísimos Por el mundo Ustedes son Ustedes son Como este animal Que les acaba de salir Ustedes son indomables No hay quien los pare Ustedes tienen Una fuerza interior Libra Tan profunda Que no hay necesidad De sentirse así A ustedes le dieron Esta fuerza Porque ustedes Lidian en la vida Con estas restricciones Estas cadenas Mentales Ya sea Ansiedad Ya sea tristeza A veces incluso Una adicción Ya sea pereza Pero ustedes tienen Cuando ustedes dicen Yo quiero El mundo Se tiene que hacer chiquito Porque ustedes Van Ustedes van hacia adelante Y arrasan Con lo que vean En el camino Entonces Ustedes no hay quien Los pare Cuando ustedes Hacen las cosas Estas con pasión Y la pasión Libra Es su poder La pasión Es lo que te mueve A ti Cuando a ti Te falta pasión Cuando tú no sabes A dónde vas Ahí es donde tú Paras La vida te Para en seco Tú eres Es en esta luna Llena Esta carta Te está haciendo Una invitación Libra A que tú Decretes esto Yo Soy Valiente Yo Si Puedo Todas las fuerzas Del universo Vienen a ayudarme Cuando yo Quiero Algo Por eso Tu poder De manifestación Es tan fuerte Y repite Esto que yo acabo De decir Repite Si quieres Puedes Y ya para atrás Un poquito El video Pero repite Estas afirmaciones Son poderosísimas Para esta luna Llena Incluso Para todo Octubre Libra Vamos a ver Que traemos Otros mensajes Traemos Con la luna Llena De Octubre Del 2022 Mis guías Denme el permiso Para darle Otro mensajito A nuestros A nuestros Libras Queridos Queridos Y amados Libra Mira Tienes una sed De cambio Infinita Esta luna Llena Es tuya Libra Fíjate Que te sale Sale A este mundo Tu tienes Una sed Infinita De algo Conquístalo Conquístalo Libra Vete De esa Oscuridad En la cual Tu te has sentado Hace bastante Tiempo Y busca En ti Esa fuerza Para empezar A construir La vida Libra Que tu deseas Para ti Tu deseas Una libra Una vida Súper hermosa Mírala aquí Me sale La carta De la luna Llena La luna Del lobo Es la que me sale Y el lobo Aúlla El lobo Busca Eso que quiere El lobo Es como un perro Un perro Súper fiel Un perro Un lobo Es de manada Busca entre tus Conexiones Libra Como tu vas a salir De este hueco De esta situación Este colgado Que te sale Como energía Que rige Como tu te vas a salir De ese pasado Como tu te vas a salir De las cadenas Estas que te salen De estas restricciones Libra Como tu te vas a salir De eso Haz una meditación Una linda meditación Para buscar dentro de ti Esa luz interior Que te guíe Que te siga advirtiendo Para donde es que debes ir Mis guías Que más tenemos Para nuestros Libra En el amor En la vida Que dicen los guías En estos momentos Libra Recuerda siempre Que si llegaste aquí Es porque hay un mensaje Para ti Tu mensaje Es amor En estos momentos Te están recordando Que el amor Que tu sientes Que este nueve de copas Que tu sientes Que tu tienes en tu vida Es precioso Es la fundación Son las bases De toda existencia Pero sobre todo Libra De tu existencia Y tu necesitas Tu vales mucho Y tu necesitas Recibir un poquito De esta alegría Que habla esta carta De este joy Que habla esta carta Recibe ese amor Y compasión De tus guías Para que tu puedas Sanar Eso que encadena Tu mente En estos momentos Libra El amor Es una Bellísima emoción Y también Es una forma Energética Es una forma De energía Que te lleva De un lugar Hacia otro En la vida Tu tienes que usar Esa energía Como si fuera Un carro Como si fuera Un cohete Para salir De esta De esta situación Mira las cosas Con amor Busca todo Lo que estás buscando Con amor Trata de hablarle Al mundo Con amor Conviértete En el amor Libra Conviértete En el amor Que tu quieres ver En tu vida Entonces Libra Vamos a ver Con relación A tus piedras Para este octubre Que piedra Te haría bien Que piedra Te haría bien Para la protección De tu ser De tu cuerpo Para la liberación De energía Que tu necesitas Ahora mismo Sobre todo La liberación Del pasado Que te mantiene Encadenado Libra A una situación Difícil Del pasado Sabes Libra Me dicen Que tu tienes Esta fuerza Y que para ti Realmente Es fácil Hacerlo Tu piedra En estos momentos Es el zafiro Es una piedra azul Un azul índigo Muy bonita Si no tienes La piedra Usa mucho azul En octubre Libra Que te va a hacer Muy bien Entonces Esa es tu piedra Libra Espero que te haya gustado Muchísimo La tirada No sé si tengas Alguna pregunta Pero si la tienes Me la dejas En el comentario Quiero Dar con el oráculo Del amor Con este lindo Oráculo del amor Quiero dejarte Con un pensamiento Del amor Para ti Para octubre Un consejo En el amor Para octubre Para nuestros Libras Querido Me siguen Hablando Del pasado Mira Libra Me están diciendo Que el pasado Ya terminó O sea Esta carta Con la cual Comenzó Es la misma Carta Con la cual Terminas Ya tu pasado Ha sido dejado Atrás Tienes que dejarlo ir Y tienes que adaptarte A saber A recibir A recibir Todas esas Nuevas posibilidades Que tú tienes Para tu vida Libra Hay un nuevo camino Que está abriéndose Para ti Te dicen Que lo sigas Con amor Y que lo sigas Con fe Ese es tu mensaje Libra Espero que te haya Encantado Siempre me gusta Alzar la cámara Para mandarle un beso A mis Libras Los quiero mucho Que linda tirada Libra Y felicidades Por la luna llena De octubre Que esa luna Es de ustedes Adiós